No podemos esperar. ¿Podrías arreglar algo lo antes posible, por favor? Ah, bien, estupendo. Te llamaré más tarde. Gracias, buenas noches. Estoy segura, Dilruba está detrás de algo. Tenemos que mantener los ojos bien abiertos. Ellas están tramando algo. Ella estaba simulando cuando se desmayó. A mí no me engañan. Sé muy bien cuando alguien se desmaya de verdad. Eso es algo que hacemos las mujeres cuando nos sentimos atrapadas. Dime lo que piensas, querido. ¿Estás escuchándome, hijo? ¿Me hablaste? Creo que fue la mejor decisión deshacerte de esa muchacha. Es como Dilruba, por eso se llevan tan bien. Se dieron cuenta de que eran parecidas. Conozco muy bien a ese tipo de gente. Están hechas con el mismo molde. Ay, no deberías sentirte mal por eso. Debes mantener tu decisión. Lo estás haciendo muy bien, querido. Pero, ¿qué locura es esta? Por Dios, nadie me escucha en esta casa. Pero, ¿por qué? Sí. ¡Gracias!